Este sábado en la comuna de los Andes se realizará una convención camionera. Llegarán para tomarse las calles, pero esta convención es especial, ya que solo será para mujeres. La empresa Mercotans será la encargada de recibir a estas reinas de la ruta de todo el país. A manera de mostrar que existimos las mujeres camioneras y también esto es un acto de que, para tratar de que a lo mejor todavía nos quedan afuera mujeres que no saben que existimos, que existe esta agrupación. Por todo el revuelo que ha provocado esta celebración, apareció otra mujer más y eso es lo que queremos nosotros, reunir a más mujeres cada día. Por lo tanto, se está haciendo la celebración del aniversario aquí en los Andes este año y se va a tratar de un cóctel de bienvenida, esperamos que la llegada de algunas autoridades, de gente de camiones, mi empresa Mercotans que va a ser los anfitriones, se va a hacer algo muy bonito, algo fuera de lo normal. Mujeres que con su esfuerzo y sacrificio han logrado lugar en esta profesión, sin dejar de reconocer que siguen siendo mujeres, dueñas de casa, madres y esposas. Esto también ha sido valorado por sus pares. Yo creo que una persona tiene que sentir la pasión de las tuercas y de los camiones para poder, porque una señora que ha estado toda su vida criando a su hijo, no creo que sea capaz de subirse a un camión. Yo creo que esto tiene que venir de antes. El tipo de hombre machista que ve reflejado en una mujer que trabaja no ve lo mismo que tiene en su casa, por ejemplo. Lo bonito yo creo que es los compañeros, porque por ejemplo el día de la madre, el día de la mujer, todo eso, por ejemplo, a mí siempre me saludan o me llenan un engañito, que eso se agradece para el día de la Navidad igual, no hacemos algunos presentes. Así que eso igual es bonito. El año 2012 comenzó esta agrupación con más de 20 mujeres que estaban tras el volante. Y como son mujeres de la ruta, les ha costado mucho juntarse, pero sí han tenido tiempo para poder celebrar. Lo que pasa es que el año se nos ha hecho tan corto, por el mismo trabajo que tenemos, que nos cuesta mucho juntarnos. Entonces las veces que nos hemos juntado ha sido para acompañar a lo que es camión chileno, la fiesta camionera, el día de la mujer, la celebramos también acá, hicimos un evento en transporte pacífico, nos prestó el terreno. Una profesión para ellas que día a día van ganando un espacio en las rutas chilenas. Este sábado tienen su convención y la celebrarán en la Comuna de los Andes.